Mi nombre es Malú Chávez y yo soy la gerente comercial de Cancún IT, una de las empresas que pertenece al grupo de .NET. Pues es un gusto para nosotros estar aquí hoy y contarles un poquito sobre, no sólo sobre nuestro grupo, sino sobre el sector de tecnologías de la información en el estado de Cancún. Nada más para tener una estadística, ¿cuántos de ustedes siguen estudiando ahorita? Perfecto, les voy a contar sobre nuestros programas de becarios. Y los demás que están laborando, buscando oportunidades laborales. Muy bien, excelente. Ok, pues vamos a seguir. Pues como les comentaba, .NET es nuestro corporativo, la empresa específicamente de desarrollo de software se llama Cancún IT. Estamos ubicados en Cancún, afortunadamente. Este es nuestro corporativo. .NET es una empresa que inició hace… .NET es una empresa que inició hace alrededor de 12 años en una casa con dos ingenieros. Ahorita somos más de 100 ingenieros y .NET tiene más de cuatro empresas, todas enfocadas al sector de tecnologías de la información. La primera es Cancún IT, que es la empresa de desarrollo de software. .NET, trabajamos con clientes nacionales desde la parte de desarrollo de software, clientes en sitio a los que les proveemos ingenieros con distintas competencias, e internacionalmente bajo la modalidad de Near Shore. Otra empresa que nosotros tenemos y desarrollamos se llama Facturador.com. Facturador es una empresa que inició también como un desarrollo de experimento, casi casi, cuando la facturación electrónica todavía no era obligatoria en México. Y, pues, nos certificamos ante el SAT para ser una empresa de facturación en México. Actualmente hay menos de 80 empresas certificadas en México y nosotros somos una de las empresas certificadas y le proveemos servicios a más de 90 mil usuarios en toda la República Mexicana. Nuestros chicos son chicos que han entrado bajo nuestro programa de becarios y ahorita llevan gerencias de diferentes áreas de la empresa de facturador, nada más para que tengan como que el alcance, el conocimiento del alcance de todo nuestro programa de becarios que traemos. Y Tech Garage, que como mencionaban, es el primer parque tecnológico en el estado de Quintana Roo, de inversión 100% privada. Ahí tenemos a más empresas. Hemos tenido empresas como iTexical, tenemos otra empresa que se llama Wallaby, que es una cartera electrónica que trabaja con inteligencia artificial. Tenemos otra empresa que se llama Incúbita, maravillosa, que es una aceleradora de startups. Trabajamos mucho con eventos de tecnología, hemos tenido eventos de Google, orgullosamente de Software Google, los hackathons. Entonces, estamos muy, muy activos en colaboraciones con universidades y pues todo tipo de actividades relacionadas al sector de TI. Esta es nuestra ubicación, como comentaban. Ahí se ve el autódromo, un poquito del autódromo. Y esas son nuestras oficinas. Estamos muy cerca del aeropuerto, a ocho minutos. Y pues básicamente esos son los servicios que ofrece Cancún, Haití. Como les comentaba, desde un desarrollo a la medida, con clientes locales, internacionales, lo podemos hacer. La opción de staffing. Y tenemos otra opción que es soft landing. Básicamente una empresa en el extranjero que quiera abrir una oficina en México, reducir costos, una startup que no tiene tanto dinero para invertir en ingenieros más caros en Estados Unidos. Nosotros les buscamos el personal, les ponemos la oficina en el parque y les hacemos todo el branding. Y pues como somos una empresa que trabaja con Microsoft, somos una Microsoft Gold Partner, nuestros desarrollos sí están orientados, no cerrados, pero sí orientados a .NET. Entonces, esta es como que toda la gama de ingenieros que trabajamos. Tenemos desde Team Leaders, Senior Web Developers, hasta Juniors, QA, iOS Developers, Android, UX y UI. También tenemos ingenieros de DBA, tenemos diferentes roles, no estamos como que cerrados específicamente a estos. Y pues nuestras industrias. Somos una empresa multiindustria, no estamos cerrados con un sector en específico. Trabajamos con… bueno, en Cancún nuestros principales clientes son obviamente de turismo, Best Day, Xcaret, yo creo que todos aquí conocen el grupo Xcaret de todos los parques, hoteles, hoteles enormes como Palace, con petroleras, trabajamos con empresas canadienses, Gulf, que es una empresa de gasolinera, una franquicia que ahorita está abriendo muchísimas gasolinerías en toda la República, es uno de nuestros clientes, facturador, Bancomext, tenemos proyectos con aeropuertos y empresas que le proveen servicios a aeropuertos en Cancún específicamente, en Inglaterra, Canadá. Estamos trabajando en alianzas con otras empresas en Nueva Zelanda. Y como mencionaban antes, no estamos cerrados a trabajar con competencia. Nosotros no lo vemos como tal como competencia, sino como partnerships para fortalecernos, para fortalecer a la industria de TI en Cancún, en México, pues en todo el país. Y pues para nuestra forma de trabajo específicamente, no sé, retomando como ejemplo, el desarrollo de proyectos, cuando hacemos un proyecto a la medida, les voy a platicar un poquito de cómo es la forma de trabajo. Pues llega un cliente y me dice, ¿sabes qué, Malú? Necesito un proyecto. Todos dicen que es muy sencillo, pero nada es muy sencillo ni muy rápido. Bueno, pues ya empezamos, les compartimos un documento de levantamiento de requerimientos que se llama Request for Proposal. Ahí nos ponen los objetivos, antecedentes, si tienen tecnologías que ya quieren trabajar o si quieren que nosotros les demos alguna opinión o alguna sugerencia. Posterior a eso, tenemos a un líder de proyectos. Tenemos una, dos, tres reuniones para esclarecer el proyecto, para comentarlo. Y posterior a eso, se le entrega una preestimación al cliente. Una vez que se le entrega la preestimación y el cliente acepta, pues empezamos con todo el levantamiento de requerimientos. Ya le proveemos mock-ups, de cómo quedaría el desarrollo. Y hasta que el cliente acepte todos los mock-ups, es cuando nosotros empezamos a desarrollar. Cuando estamos ya en manos a la obra con el proyecto, trabajamos con diferentes metodologías. La principal es Scrum. Llevamos a cabo el daily de los diferentes equipos, el planning, el retrospective, el review después de las dos semanas. Nuestros sprints duran dos semanas. Y en ocasiones, si el proyecto se presta, podemos trabajar con peer programming. Y algunos de nuestros clientes trabajan con Kanban, otras metodologías ágiles como Kanban. Y para el seguimiento de proyectos, todo lo llevamos en visual con Git. Y, pues básicamente, en el visual podemos ver los estados de los requerimientos, los branches. Se hace el deploy en el ambiente. Una vez que está el deploy en el ambiente, se empieza con el testing o la examinación del CUA. Si está liberado, pues ya se manda al ambiente de stage. Si no está liberado, pues se regresa a desarrollo, a que se corrijan los bugs. Y, pues cuando las pruebas ya están autorizadas, ya se pasa el estado a closed y se liberan los proyectos a producción. Y, pues ya tenemos los demos con los clientes y les entregamos como que actualizaciones, avances o bien entregas de cierres finales. Y, bueno, esta parte me emociona mucho porque, pues les quiero comentar por qué somos un best place to code. Básicamente, las prestaciones que nosotros tenemos no las he visto en otra empresa, tal como en nosotros o específicamente en México. Pues muchas de las empresas de TI tenemos la posibilidad de hacer home office, esa la tenemos nosotros. Tenemos descansos en nuestros cumpleaños y muchas, muchas actividades recreativas. Pues como trabajamos con diferentes clientes de parques, tenemos algunos beneficios. A veces cuando tenemos que probar nuevos desarrollos, por ejemplo, una vez tuvimos un desarrollo de una aplicación de un parque que se ponía en un casco, los visitantes, y ese casco tenía un sensor y cada que pasabas por un área tomaba una fotografía. No sé, por tirolesas o así, ¿no? Entonces, nosotros fuimos los primeros en probar esos cascos y el parque. Pues no sé, tiene muchos beneficios eso. Y, pues tenemos una plataforma de DreamWork. La plataforma de DreamWork es como una red social interna donde el área de recursos humanos publica diferentes retos y nosotros, pues nos inscribimos a los retos y esos retos completados nos dan puntos. Y esos puntos los podemos canjear por viajes, por comida, por, no sé, muchísimos, muchos regalos. Y tenemos juegos de mesa y un centro de juegos donde tenemos también ping pong, futbolitos, tenemos torneos de FIFA, está muy, muy padre. En cuanto al salario, pues es muy competitivo, sobre todo en Cancún. Cuando son chicos de otros estados o de otros lugares, nosotros los apoyamos con la reubicación, les cubrimos el vuelo y los primeros tres meses de hospedaje. Tenemos casas para los ingenieros que son de nuevo ingreso. Entonces, si quieren, bueno, si entran con nosotros, se les ofrecen tres meses de hospedaje gratis y posterior a eso pueden rentar la habitación donde están o bien buscar un departamento con sus roomies o algo así. Tenemos bonos trimestrales, cajas de ahorros. Y nos enfocamos mucho en hacer planes de carrera para cada chico. Cuando entran los chicos, les hacemos un plan de carrera para que cumplan con diferentes certificaciones de Microsoft. Todos nuestros chicos se certifican en Microsoft. La empresa los paga, siempre y cuando no lo reprueba el chico. Si lo reprueba, pues ya se le des cuenta. Pero esto le da un bono. Un bono que, bueno, más que un bono es como un aumento a su sueldo. Entonces, por ejemplo, no sé, hay certificaciones que van desde mil pesos de aumento directo al sueldo hasta otras que van desde tres mil. Entonces, tenemos chicos que en seis meses se avientan siete certificaciones y su sueldo sube, no sé, siete mil pesos o diez mil pesos, dependiendo del tipo de certificaciones. Eso ya es como que depende de cada ingeniero que tanto se quiera esforzar. También tenemos diferentes convenios con universidades. Apoyamos con diplomados, capacitaciones, tenemos becas para maestría. No le invitamos a los ingenieros para que se sigan capacitando y aprendiendo cada día más. Y estas son algunas fotos de eventos que hemos tenido, pues visitando Silicon Valley, nuestra forma de trabajo, los torneos de futbolito, las comidas, intercambios de Navidad, cumpleaños, festejo de cumpleaños. Y, bueno, para los chicos que están en universidades ahorita, pues nosotros tenemos convenios con la mayoría de las universidades de Quintana Roo y en el estado. También apoyamos a los chicos con apoyos económicos. Y nuestro fin del programa de becarios es no solamente tener a chicos y que estén trabajando. No, nuestro fin es que se asignan a un proyecto, que un líder esté a cargo de ellos. Y, no, que ellos estén a cargo, bueno, estén trabajando con un líder y que al final de su periodo de becarios sean contratados. Les comentaba que la empresa de facturador tiene, no sé, menos de doce años. Ahí tenemos a chicos que entraron bajo el programa de becarios y ahorita están llevando gerencias, gerencias, uno es Product Owner, otro es el… cuando tenemos diferentes tipos de gerencias, una chica, bueno, también las mujeres, el tema importante, es muy escaso, no hay mujeres. Siempre peleamos, no, que queda de género, que más mujeres, pero la verdad es que no hay como que muchas mujeres. Pero sí peleamos porque más mujeres apliquen, damos conferencias, tenemos convenios con otras asociaciones que trabajan con eso. Y lo mismo, hombres y mujeres que entraron bajo el programa de becarios y ahorita están en nivel senior y otros ya en gerenciales. Y estas son algunas de las otras fotos de las actividades que hacemos. Hacemos maratones de .NET o bien participamos en maratones de algunos de nuestros clientes. Tenemos un equipo de fútbol, nos regalan boletos a un evento que se llama el evento de vida y muerte de Xcaret, que es de los principales para visitar en México, creo que es el segundo. Y pues ahí pueden ver cómo sufrimos. Y pues nuestras redes sociales, contactos, ahí pueden encontrar Leonel y Johanna, son parte de Recursos Humanos. Mi correo de la empresa es el de maluc.com, lo que se les ofrezca, ahí pueden contactarme. Y nuestras redes sociales, en la página de recum y .NET es donde publicamos principalmente todas las vacantes que tenemos, tenemos los periodos para becarios y pues abajo pueden ver algunas de las certificaciones que tenemos. Y pues ya, eso es todo. Gracias.